Carranza, Enferro, Burgos, Ayala, Garré, Radaeli, Mandrini, Víctor Molina, Porte, Cordon, Pobersnick, Vargas y Saba. El árbitro fue el señor Chime. 2000 hace realidad todos los colores. Tocaba el luto, ya la tiene McAllister, Mancuso, lo está presionando Porte, McAllister, Carranza con él estaba el jugador Radaeli, El Beto, Carranza, Carranza ya la que lo toca, se regala a Víctor Molina, la pelota la tiene Martínez, Martínez que busca el gol, Martínez, Martínez. ¡Gol! ¡Dibuca! Los cinco minutos, el Mandrica, Sergio Daniel Martínez. Volta uno, el Rosero. Madrini, que pasa la pelota para Pobersnick, está delitado, este es Pobersnick, atención Pobersnick. Lo estaba buscando a Saba, cubre esa albaña y saque desde el arco. Acaba de ser Marcelo. Manguso, McAllister, Carranza, muy dolorido, muy fuerte, lo entraron. Lo amonestan a Molina, ¿no? Sí, pero fue a bajarlo, ¿no? Aquí la pelota la tiene Córdoba. Jutine sale a presionar, se había quedado enganchado fuerte, pero como la jugaron para Saba, ¿quiere sorprender? Ay, saque desde el arco. Noriega se queda como último hombre, Mancuso por atrás, que bien la hicieron, allí va a Basila. ¡Burgo! Indirecto, indirecto, le entregaron la pelota a Burgos. Se ríe Radaeli. Tenés razón, Fabio. Y Márcico, ¿qué prote está, Beto? Ahora, es porque quiere mover la trota. Allí el toque Martínez, Burgos. Pero se lo perdieron, porque lo de Boto no tenía ni idea qué es lo que era esta jugada. Márcico, Da Silva, Manguso, McAllister, Da Silva fue el que no alcanzó, pero Carranza sí, este es Carranza. ¡Golazo! ¡Gol de Boca! Luis Alberto Carranza pone el partido en 31 minutos de este primer tiempo. 2 a 0 para Boca, frente a Ferro. McAllister. Es muy bueno lo de Noriega García. No pudo anticipar Cordon. La Silva que pone para Carranza. Martínez viene acompañando. Boca quiere el tercer gol. Molina es el que marca. Sigue Carranza. Allí para Márcico. Márcico para el tercero. Si lo vea Martínez o si lo vea la Silva. ¡Salva a Garre! Carranza y la Silva en el área. Márcico. Márcico. Recupera. Salgaña. Márcico. Este es el colorado McAllister. Le va a entrar, ¿eh? Se agrandó el colorado. Cordon. Sigue Cordon. Le estaba pidiendo Saba. Viene Saba. ¡Ah! Le pegaste al arco colorado. Es capaz de lo que se puede ver. La cosa es más curiosa, ¿eh? Es mano a mano, pero es mano a mano tremendo. Se podría ser. Márcico. Y además la pelota va a tener el colorado. Otra vez el Polillita. Allí lo vota Martínez para el tercero. Martínez para el tercero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dibujado! Los cinco del segundo. Sergio Daniel Martínez. Bota tres. Los cinco. Oversmith. Radaeli. Zuntini. Navarro Montoya. Radaeli que quiere apurar con corte. A la espalda de Zuntini. Allí va corte. En el lateral no hay posición adelantada, ¿eh? Ahí está. No más no hace lo que tiene que hacer. Y corte hace lo que no tiene que hacer. Lo tenía solo a Povernick y a Saba. Da Silva. El reto y otra vez. Da Silva. Martínez. Y Martínez. Y Martínez. Y Martínez. Y Martínez. Allá. ¿Quiere sorprender a Allá? Martínez acompaña. Da Silva también. Martínez. Molina, Soñora, Martínez Se lo sacó a la firma Martínez ¿Cómo puede ser que los jugadores de cerro firma a este equipo de todo el país? Señora, solo sobre la derecha que viene bien amplio aquí está Soñora sigue el chiche Martínez entre tres jugadores de cerro toma esa pelota Martínez 1, 2, 3